Hola soy Jason y sean bienvenidos a una nueva retromendación. Nintendo ha incursionado en muchos tipos de juegos, de plataforma, de carreras y de pelea, e incluso en un híbrido de estrategia con deportes, en este caso es Punch-Out. Punch-Out originalmente vino a luceras arcades, pero después llegó al NES, Super NES y Wii. La versión de la que hablaremos el día de hoy es la versión de Super Nintendo. Super Punch-Out salió en 1994 y en él nos ponemos en los guantes de un peleador a que tú le puedes dar nombre, tristemente ya no es Diddlemag, el cual tendrá que vencer a 16 peleadores para consagrarse como campeón. El juego es similar a su antecesor, en el que tenemos una perspectiva en tercera persona detrás del boxeador, una parte importante del título es la estrategia, que es donde realmente se pulla el juego, ya que como tal no es un simulador de boxeo. Cada uno de los peleadores tiene ataques especiales de los cuales debes aprender y en algún momento contraatacar, lo cual hace mucho más sencillo vencer a tu oponente, aunque requiere de tiempos muy precisos para realizar dichos movimientos. Hablando de similitudes y diferencias con el clásico NES, podemos mencionar varias. En las similitudes hay distintos factores que se siguen viendo, como los peculiares y graciosos personajes, la precisión que es necesaria para terminar el juego y la pegajosa música. Del otro lado de la moneda, en este juego solo hay un round, así que tienes mucho menos tiempo para vencer a tu oponente. Hay 4 poderes especiales que hacen mucho más sencilla la labor y por supuesto tenemos los Time Tracks, que lo hace muy adictivo. Sobre los oponentes, he de decir que si jugaste a la versión de Nintendo y pudiste vencer a Mike Tyson o Mr. Dream, vas a quedar un poco decepcionado. Si bien 3 peleadores originales regresan como los jefes de cada circuito, el resto no se compara con Soda Popinski o Ray Tiger, aunque los jefes del último circuito pueden llegar a ser complicados si los combaten sin estrategia alguna. El juego se relanzó para Wii, Wii U, 3DS y Super NES Mini, por lo que probablemente no será tan complicado obtenerlo, pero esperamos que Nintendo decida relanzarlo nuevamente para Switch, sobre todo para esas generaciones que no lo han jugado. Para más juegos retro, quédense en Impulso Geek.